Mira chicos, aquí al final tanto mutado, tanto mutado, tanto mutado, y al final, mira Bueno, ya se ha salido Al final, las parvitas son las que están dando el callo Mira, esta es la hija de la madraza que sacamos el año pasado Ahora creo que tiene poco, creo que está haciendo ahora Mira Dos huevos ¿Vale? Y la madraza, mira donde está ya Ahí veis la cola, ¿no? Es que no puedo llegar más arriba Ahí están pollando Y el padre, ahí abajo Los pollos, ahora después os enseñaré y ya veréis como están ya ¿Vale? Había cuatro, una sufrió un accidente Y bueno, están los tres, ahí, los tres vivos Digamos, son clásicos portadores de opal, portadores del padre ¿Vale? Portadores de ese pájaro ¿Vale? Portan ese color Portan opal, tanto los machos como las hembras ya lo dijimos ¿Vale? Por ser una mutación recesiva ¿Vale? Y no dominante Entonces ahí tenemos ya esta empollando Yo le quité los pollos cuando estaban ya con cañones rompiendo la pluma Le quité los pollos Y los he estado criando a mano Y a los ocho días o siete días o por ahí Ya estaba ella haciendo el nido y poniendo huevos Así que esto dentro de una semanita estarán Si están pisados, nacerán Y así aprovechamos que ella no la cansamos mucho Porque ella es la que La que ha criado los pollos Hasta cuando tenían unos diez días Ocho diez días Cuando yo veía que ya estaban bien, perfecto para criarlo a mano Y ya me he puesto yo a criarlo Le quito ese peso a ella Y aprovechamos para que ella vuelva a hacer nido Antes que empiecen las calores ¿Vale? Y vamos a intentar sacar, bueno, lo que podamos Lo que podamos Y los huevos no se los quito Ni los pollos tampoco, como sabéis A esta no A otra sí, pero a esta no Así que Ahora después os enseño los pollitos Y ya está Porque los demás aquí están Estropajos los hartos palos Como yo les llamo, ¿vale? Estropajos los hartos palos Estos están hermanados ya A ver si le da por 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 Bueno, por querer hacer algo Pero bueno Estos están hermanados ahora mismo Tenía que haberlos separado Haber puesto el mazo en una jaulita aparte Que cogiera celos Y luego ya entrar Bueno Ya lo haré Esto es la experiencia que te irá diciendo ¿Vale? Estos están hermanados también Aquí ya me he mosqueado Y lo he corrido todo ¿Ves? Lo he corrido todo Y bueno Pues ya está El parvita aquí, el dandy Está juntado con la Con la jirguerita Y ahí ven los dos El dandy Y la jirguerita que tiene el mío ahí Y ya está Y lo he mutado Aquí anda por su Libre albedrillo Así que ya está Venga Seguimos Y Y ya vamos viendo De ese pájaro yo tenía muchas ganas de sacarle Muchas ganas de sacarle ¿Eh? Y bueno Le hemos sacado Así que Yo este año A ver Obviamente quiero tener Más Tener más posibilidades De De poder yo luego jugar ¿Eh? Jugar con la genética Pero Quería sacarle ese pájaro Le hemos sacado ese pájaro Y estoy bastante contento ¿Vale? Pues ya sabéis que esto no es comercial Lo que yo tengo aquí no es comercial Lo que yo tengo aquí es para sacar Para nuestro proyecto de Del canto de jirguero ¿Vale? Que en ese fin Al que está hecho esto Bueno chicos Ahora les puedo enseñar El Los jirguerichos Venga Bueno chicos Y aquí tenemos los tres Eran cuatro Eran cuatro Y bueno Uno sufre un accidente Y ya está Esto Los criello a mano Este es de la madraza Aquí están los tres jirgueros De la madraza Y el opal ¿Vale? Como os dije Son clásicos Portador De opal Tanto los machos Como la hembra Hay un macho Una hembra Y uno que está dudoso ¿Vale? Pero mirad Como están ya Ya está con Un poquillo de pasta Cuando le hago la pasta Para embuchar Cuando la La cierno Con Con la especie de colador ¿Vale? Lo que sobra Los que están un poquito Más gorditos y demás Siempre se lo pongo aparte Y es con lo que yo empiezo A pitar Eso Y luego le empezaré a echar Un poillo de perilla Y demás Y ya empieza a comer semillas De hecho ya pica ¿Vale? Todavía hay que darle Dos tomas Le estoy dando al día ¿Vale? Pero mira como están ya Están los tíos Y luego El único que por ahora He podido salvar Del voladero Lo tengo aquí Nene ¿Qué hace? Sí, ¿no? Ya tienes hambre Y te he dado a comer Hace una mejilla Anda, límpiate Anda Este es el que nos queda Ahora mismo Es el único Que he podido salvar Del voladero Ahora mismo hay Otras dos pájaras Echadas Pero Pero este es el único Que Que hemos podido salvar Ahí Bueno No Ha empezado bien Pero bueno Suelen pasar Ahora mismo con la lluvia La humedad Y demás Aunque allí está El aire libre Siempre hay Un poquito más de problemas ¿Vale? Pero bueno Ya tenemos uno Ahora hay dos pájaras Echadas Y bueno Todavía Quedan dos meses y medio Sin ningún tipo de problema Así que La madraza Como la habéis visto Ya está echada Otra jilguerilla Que habéis visto ahí También está echada Bueno Poquito a poco No tenemos prisa ninguna Las prisas no son buenas consejeras Venga chicos Pues nada Aquí os dejo con esta gente Que ya están hecho unos visos Y ya está Ya por lo menos tenemos aquí Tres pollos De la madraza Y de Y del opal De este año Que si ya A ver No es todavía Lo que queremos ¿No? Podemos tener algunos más Pero bueno Por ahora ya tenemos Estos tres pollos nuevos De este año Anda Y ¿Eh? Con ganilla de cantar De eso Ahora mismo Lo he quitado Pero es que están escuchando Están escuchando El auricular Que le tenía puesto ahí detrás Y por eso piteado ¿Eh? Ahora mismo están con piteo ¿Escucháis? Venga chicos Un abrazo Te lo que No